¿Qué es la candelaria y el arte en Colombia? ¿Qué es la candelaria? Lo matan de la manera más atroz y para que haya memoria del horror lo cortan en pedacitos y cada parte de su cuerpo la dejan en un lugar distinto. Incluso la sentencia dice que llenen su casa de sal para que no se repita esa historia. Esa fue la primera obra y a nosotros nos sorprendió tanto como esa obra tuvo tanto impacto sobre la gente. Fue la primera vez que nos asumimos como dramaturgos, como que hicimos una creación colectiva. Y de ahí en adelante siempre las obras o se han basado en historias, por ejemplo la historia de la vivienda con la ciudad dorada, la historia, el relato de los desplazados, de la población desplazada, de la población de los sin techo que llegan a construir un barrio como el barrio Policarpa Salabarrieta, la ciudad dorada. Y bueno, hay una obra que es como un paradigma de la memoria y del relato a la vez. O sea, hace memoria porque recuerda unos acontecimientos, pero lo recuerda para... La memoria es importante si es para iluminar el presente, no como una cosa arqueológica de recordar para ganar poder o para ganar... Para ganar, no sé, para ganar dinero, para ganar... Entonces, esa... Guadalupe fue una obra muy impresionante porque nos reveló a todos, empezando por nosotros y por nosotras, los antecedentes de la insurgencia, los antecedentes del conflicto armado. Como uno nace de manera espontánea, por ocurrencia, de algunas personas, sino como hay una historia, hay una historia del conflicto. Entonces, y tiene que haber en este momento, de este proceso de paz, tiene que haber una historia, tiene que haber un relato sobre la historia del conflicto. Porque si no, es imposible entender. Si no se entiende, no se puede solucionar. Hay como... como si fuera un relato del arte y de lo que la gente entiende por arte contemporáneo o por lo que... o por lo que los medios van presentando como las cosas que se deben hacer. Esa es como una cosa que va... que tiene como una... como un recorrido. Y hay otro recorrido que es el del propio grupo, digamos, que nos afecta, que nos... que nos golpea en el alma, en la médula. Y entonces, es sobre eso que hablamos. Entonces, eso hace... y nosotros somos gente común y corriente. Entonces, lo que nos afecta, lo que nos duele, lo que nos daña, pero también lo que nos hace felices, lo que nos emociona, de eso es que hablamos. Esa es como la razón por la cual hacemos nuestras propias obras. Pues yo creo que se parece mucho como al país, porque este país, pues es un país de... de... por ejemplo, el cuerpo ha estado sometido a las vejaciones más extremas, al dolor más extremo, a las mutilaciones, a la... a la desaparición forzada, a todas las cosas tan tremendas que han sucedido aquí en este país en todos estos años. Pero también es el país de las fiestas. Colombia creo que es el país que tiene más fiestas en toda América Latina. O sea, como que tenemos la... 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 como que la fiesta también está la resistencia. Y en el humor, digamos, es algo en lo que ha insistido mucho siempre el maestro. Entonces, el humor aparece no como... no como una cosa impuesta, sino como una cosa de la situación. Porque de alguna manera, pues el arte, como ninguna otra expresión humana, tiene la capacidad de burlarse de las pompas del poder. Entonces, pues esa es la risa rabelesiana, incontenible. Muchas veces en las obras no podemos ensayar porque no podemos parar de reírnos. Entonces, eso es tan importante como... como el dolor. O sea, es como que el teatro tiene que documentar el dolor, el horror, pero también la fiesta y también desbaratar el... de construir el poder, desbaratarlo. No desbaratarlo a espadazos, sino a risa, ¿no? Sí, Golpe de Suerte fue una obra muy... muy interesante porque es muy raro como sin proponérnoslo, porque no somos profetas, pero muchas obras de la Candelaria se han vuelto como premonitorias. Entonces, en esa época no existían los grandes carteles de la droga. Apenas era como el comienzo de una exportación de marihuana en la costa atlántica, una cosa así, por parte de un hombre muy... un personaje muy especial que se llamaba Lucho Barranquilla. Y empezamos a mostrar esto y fue muy interesante porque después mucha gente que ha leído con mucho juicio la Candelaria, nos hablaba de esa obra, entre ellos Nicolás Buenaventura, nos hablaba de esa obra como premonitoria, como una obra que advierte sobre cómo después vienen los grandes carteles de la droga a apoderarse aquí de todo. Yo creo que aquí la memoria está amenazada porque es muy difícil, digamos, cada noticia borra el horror anterior o la fiesta anterior. Todo se borra, pero no para que se renueve, sino para que se olvide. Entonces, recordar es un acto profundamente revolucionario. Recordar, pero recordar no para... también hay mucha gente que recuerda, pero no pone ese recuerdo a funcionar en la sociedad. Entonces, recordar es muy difícil. Recordar es muy difícil porque todo es hostil a que uno recuerde. Por ejemplo, el genocidio de la Unión Patriótica, durante muchos años no se podía hablar de eso. Era considerado algo... es decir, algo que no... que era como una exageración. Ahora, gracias a la persistencia de los sobrevivientes y de las víctimas, yo soy sobreviviente del genocidio contra la Unión Patriótica, recordar se ha vuelto en este proceso de paz un imperativo ético muy importante. Y entonces, el arte tiene que recordar. Pero recordar para iluminar el futuro y el presente.